¿Cómo lo definiría yo? Venga, por favor, vamos allá. A ver, yo lo definiría un poco como el MacGyver de las ventas. A ver, los que conocéis MacGyver, por decirlo de alguna forma. No, al fin y al cabo, es que con poco de recursos intentar lanzar oportunidades de negocio o desarrollar negocios en corporis o en startups que tenéis que tener ideas más creativas que las que, igualmente, como sus hábitos y con poco presupuesto normalmente, con herramientas reducidas y salirte un juego de la caja. Pero el concepto es que MacGyver es inventar y salirte un poco... Sí, como que salgo fuera de la caja, ¿no? Sí. Que bueno, vale decir, que es como una traducción horrorosa, el 5-12 de Vox, pero bueno, sí, sí. Bueno, o sea, yo me quedo con tu definición y la que tú has dado. Que también me gusta mucho lo literal, el método científico y seguir experimentando. Y yo creo que hay una parte de la definición que no se debe obviar y es todos queremos crecer, todos queremos más ventas, todos queremos que toda startup quiere más usuarios, más ventas y tal. Pero yo entiendo el growth como ese afán por comprender y ahondar en el fondo del sistema y de encontrar ese mecanismo que puede hacernos crecer y ya no solo lanzar una campaña que hemos podido tener suerte y que ha funcionado y nos ha hecho crecer, ¡guau!, ya está. Pero si no somos capaces de aprender de todo eso y replicarlo, entonces no estamos haciendo lo que yo entiendo que es el growth. Es como entender el qué y el porqué. Exacto, es abundante. Es un comentario, 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 es un comentario. Exacto, intenta ver el porqué. Que bueno, es que al final es fundamental. De hecho, la parte analítica de analizar para poder tener nuevas ideas y demás es fundamental. ¡Gracias por ver el video!